...devoción que se enciende o mengua a través de los tiempos y que a veces parece culto de adoración. El apocalipsis de una devoción mariana, ¿qué misterio se encierra el Pozo de Sabana Grande? ¿Por qué se revelan tantos creyentes? ¿Qué opinan sus líderes? Bajo el manto de la Virgen, esta semana en Noticentro Cuadro. Saliendo a la luz pública las denuncias sobre las prácticas secretas de la misión de la Virgen del Pozo, el fundador y autoproclamado vidente del grupo no da la cara. El Frenarroyo nos amplía en el informe especial bajo el manto de la Virgen. Para unos 10 años, este hombre, completamente comprometido con la misión de Nuestra Señora de la Virgen del Pozo, realizaba un ayuno frente a la Catedral de Mayagüez. La iglesia se había distanciado de la misión y don Marco Tulio acabó por hacerlo. Fue Juan, el llamado vidente, y Humberto Mercader. Me sacaron eso, eran casi las 12 de la noche, me sacaron de allí, de donde yo estaba, estoy notando, en la plaza de Mayagüez, y me llevaron a un McDonald's a comer. Y le dije a Dios, pero si yo estoy en ayuno, yo estoy completamente de ahí. Entonces Mercader, no, comete un sandwich, comete algo. Don Marco rechazó la comida, y también le ofrecieron dinero. Y me preguntó, que si los promedores me han llevado una coleta que habían hecho. Yo le dije que sí, pero que yo no aceptaba más eso, porque yo no estaba allí haciendo el ayuno por dinero. Y me dice, no, tranquilo, que chau, van a ver de más. Así de entre aquellas multitudes, avivadas por artistas reconocidos, comenzaron a salir los disidentes y las versiones. Algunas impresionantes sobre castigos inusitados. No es que las pulgas de la granja, hacia adentro. No es que las pulgas de la granja, hacia la granja. No es que las pulgas de la granja, obviamente. ¿Vinca? No es que las pulgas de la granja, hacia adentro. Es un guay. ¿Esto es como un guay? ¿Un guay? Le llaman Hugo Herrera. Hoy ponen como penitencia al promulgador que falla. Cada una de ellas es por una rodilla. Nosotros la ponemos en el suelo y ponemos cada una de nuestras rodillas. Cada una de ellas lo comentamos en Santo Rosario. ¿Y así no va a volver, Santo? No, no. Nosotras las mujeres la utilizábamos a rodillas peladas. Si nos mandaban a hacer algún... Los tres rosarios en cruz, en cruz los rosarios en cruz, levantando nuestras manos. Sin bajarlas. Sin bajarlas. Y teníamos que mantenernos derechos. Subir al monte por la noche descalzo y pernoctar bajo la lluvia, pesando, con un traje hecho de saco. Hacía frío, un frío increíble. O sea, obviamente teníamos que el saco ese. O sea, era una cosa increíble. ¿Qué pasa? No llegó allí. No, eso no se queda allí. Subió un buen montador y fue a supervisar de que yo estuviera allí. Y me dijo que cada hora tenía que hacer un rosario. ¿Ok? De rodillas y en cruz. Cuando usted se ha acostado encima de alguna cosa como esta, de todas estas chapas, que están hijas de metal, que se cortan, en una toalla, ¿verdad? ¿Usted sentía algún placer o satisfacción? Pensaba que estaba haciendo algo bueno por su tiempo. Pues, mira, realmente, pues, esto fue una penitencia que el que fue mi padre espiritual le impuso. Y no niega ahora muchísimo, me da mucha pena por él también porque, de que del fondo, que el doctor es una persona buena. Historias cuasi medievales, de mortificación para conseguir la santidad, cubiertas por una promesa grabada con fuego en la piel, pero que pueden encubrir cicatrices más profundas. Me enfocó para atrás de la cama y entonces me dio un beso, una boca. No se ha logrado obtener una reacción de Ángel Collado, alegado vidente, señalado en estos casos. Efraín Arroyo, Noticentro 4. Efraín Arroyo, Noticentro 4. Efraín Arroyo, Noticentro 5. ...el aprovechamiento sexual. Representantes de la organización no han negado ni aceptado estas versiones. Efraín Arroyo, Noticentro 6. La devoción que se ha creado en Sabana Grande, en torno a la imagen de la Virgen del Pozo, ha trascendido los límites de Puerto Rico, extendiéndose a varios países del globo. A la presencia de la Virgen se le atribuyen milagros y paz espiritual. Pero no todo ha sido paz en estos 54 años. Declaraciones juradas y otras manifestaciones sugieren problemas profundos. Se refiere a Juan Ángel Collado, un niño que en el 1953 alegó haber visto a la Virgen y que décadas más tarde organizó una misión que se extiende hasta hoy. Alega que el supuesto vidente explicaba que era un ángel en proceso de descenso y que debía experimentar ciertas cosas como el pecado. Él hablaba de que en el caso particular de él, él era un ángel que quería tener la experiencia del amor humano, que se había como internecido y conmovido con las relaciones de los seres humanos y él quería venir a experimentar esto. Y que pues en esos casos bien particulares Dios se lo permitía y entonces ellos entraban en una negociación porque a cambio Dios les pedía que ellos tenían que cumplir con alguna misión. Entonces pues en el caso de él, pues ellos llegaron a ese acuerdo en donde él podía venir a ser humano y a la vez pues Dios le puso como encomienda formar la misión. Alega que durante años y con la anuencia de otros abusó sexualmente de ella y no fue la única. Con la misma seguridad varios jóvenes y otros más adultos hablaron de torturas, suplicios, compulsorios y enajenantes. Comenté a obrar estos zapatos para poder proteger mis pies de las piedras y de las heridas que ya me había causado en haber subido esta montaña descalzo. Contra quienes delatan las prácticas, se diseñan estrategias para definirlos y de qué manera atacarlos, utilizando todos los medios disponibles. Líderes de la misión manifestaron a Noticentro 4 que no emitirán comentarios y remitirán toda la información al Vaticano. Efraín Arroyo, Noticentro 4. En la oscuridad de la fe absoluta, pueden ocultar y hacer eventos diametralmente opuestos a la moral aceptable. El niño de 8 años que junto a otros, alegó haber visto la Virgen en el 1953, se ha convertido en su portavoz vitalicio y líder espiritual de miles de creyentes. Que no era una, una, una. Por lo tanto, de ahí después me vino a decir que los que mandaban que no la aplicaban. Así explicó su experiencia, una ex miembro, desde los Estados Unidos. Tiene que convertirse en humano, como prácticamente humano, y vivir todo el humano, pero que en el caso de él, él estaba llamado a vivir en la plenitud del placer. Esa explicación, según dijo... Llegó a su casamento en la marquina y su familia no estaba. Y luego cuando cerró la puerta, el candado de su casa, entonces abrió la puerta de la cocina, y entonces abrió la puerta del carro, y a todos los que le tenía que estar en mi angotada. Y entonces escogió, y me la metió en la casa, y ahí solo que le dio la gana conmigo, y me regresó en mi casa, y me volvió a meter en mi angotada, y me regresó a mi casa. Toda ahí me hizo, así de la misma manera, como se fue a la cuarta y como se metió así en la casa. Otro testigo que alega pasó por lo mismo. Coincido en narrar sus métodos. Ahora yo miro para atrás y digo, Dios mío, como yo me pude haber creído de esta locura, porque es que es una locura. Pero es que uno venía en ese tiempo para uno analizar bien las cosas. Yo siempre me hablaba en el Antiguo Testamento del pedido de Dios a Abraham de que matara al hijo, de este hombre que se tuvo que acostar con la hija. En el Antiguo Testamento, como una versión, algo así, y como que pues, yo me había tratado de Dios, que era muy bien, que era bastante, porque ya lo estaba en el singletón, con una conducta. Dice bajo juramento que él explicó que es un ángel que se apoderó de un niño que murió a los tres años, copiando su genética, y que ella puede hacerlo convertirse en hombre. La misión no ha emitido una comunicación oficial. Si ustedes tienen una posibilidad, pues me comuniquen, o le comuniquen a alguien que nosotros, estamos en la disposición de escuchar, de si él quisiera expresarse. ¿Cierto? Están pidiendo que nos provean, si es posible. Porque hay alguna posibilidad de eso. ¿De comunicarnos? De comunicarnos de nosotros, con lo que ustedes sean, portavoces nuestros, intermediarios para que él, y que ustedes sepan que estamos haciendo, ¿sabes quién? Bueno, yo personalmente no tengo la, 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 la decisión. Así que no, 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 en ese sentido, pues no, 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 no le puedo contestar. ¿No? Pero podría ser el, no la, no tengo la, la, la autoridad para hacer eso, así que no. Mientras tanto, continúan los señalamientos, cada vez más alarmantes. Efraig Arroyo, Dicentro 4. Además de los tortuosos castigos, y actos de abuso sexual, los seguidores de la misión de la Virgen del Pozo, viven aterrorizados, por las profecías, sobre un gran martirio final. Efraig Arroyo, continúa investigando, en el informe especial, bajo el manto de la Virgen. Imagínese un día completamente anaranjado, anunciado como el gran día del martirio final. Los escogidos subirán al monte místico, o al yunque, pero serán pocos. Hay que estar dispuestos, a dar la vida por la misión. El plan de ellos es los divididos, plan A y plan B. El plan A es que, cada promedio tiene que servir, contra el cierta persona más, al grupo. Y esta persona, la verdad, cada promedio es muy complejo, con este requisito, pero entonces, cuando se va a dar, lo que se llama, la transformación de la humanidad, y por tanto, hay un plan B. Entonces, este plan va, el de anaranjado. Es un día de control, prácticamente. Pero van a ser anaranjados, ¿verdad? Es correcto, sí. O van a ser anaranjados. Y este día, pues, prácticamente, los únicos que van a conocer, este día, pues, son los promedios, que han hecho promedios, porque, en los mensajes, se mezcla el apocalipsis, con la misión, es el castigo final, adaptado a la Virgen, por ángeles poderosos, y mensajeros, con una tabla de equivalencias, entre versículos apocalípticos, y creencias de la secta. Es una reunión, sube una pregunta, por una esposa, y le pregunta a Juan, y de nuestros hijos, ¿qué van a suceder con ellos? ¿Nos buscamos, los llevamos? Y yo le dicen, no. Tú, no te lo puedes dar, porque si tú fuiste siempre una hora, la Virgen se va a encargar de buscar a tu niño y llevarlos hasta el yunque. Hay que preparar el arca, dice el líder, probar medicinas, buscar recetarios, guardar alimentos, proteger el monte, para que no suban los indeseables. Más allá, porque dice, si los niños no han pasado por estos tres requisitos, es mejor que no se los lleven. Porque tú vas caminando, y de hecho, él caminaba como si fuera caminando con un niño, y si tú vas caminando con tu niño, cuando no vayas hacia el lado, lo que vas a tener es un monstruito en tus manos, o si sabes que te pones un huesito viniendo de tu mano. Y no me van a hacer que es cosa más terrible para las madres que tenemos niños, la tormenta que vivíamos, porque realmente, lo creíamos, lo creíamos, porque mucha gente quizás no puede entender esto, pero es una manipulación tan grande, es una manera del cerebro tal, del grano que nosotros creamos todo lo que nos decíamos. Las instrucciones son de estar ocupados día y noche, con instrucciones especiales en diferentes épocas, ayunos prolongados solamente a agua, y dietas estrictas, eso además de las mortificaciones y castigos. Todo eso acompañado en un proceso de no dormir, nosotros no dormíamos, terminamos regreso tres, cuatro de la mañana, al otro día cuando levantarse, no comíamos bien, porque siempre hemos tenido algún régimen alimenticio de peces o de cimientos o de ensaladas. Es una barra que siempre tienen los líderes, cuando ellos se sienten demasiado en acecho, demasiado acorralados y acusados, ellos comienzan a practicar, llámense sacrificio final, llámense en este caso martirio final, y lo empiezan a practicar con la actitud, sin que la gente se dé mucha cuenta. Esto está pasando ahora con este grupo, y es mi temor, yo vengo diciendo esto desde el año 2000, aquí en Puerto Rico va a suceder un suicidio colectivo en masa, y esto es cuestión de tiempo. Mariano Montesinos y Rosita Palmer, eran una pareja de bailarines y esposos. En la década de los 80 entraron a la misión. La experiencia fue traumática. La cuestión es que ahí arriba, todas las mujeres que son mayor de edad, que no pueden tener hijos, se van a dedicar a cosas, a atender la comunidad. Todas las muchachas jóvenes, todas las muchachas jóvenes, van a tener relaciones con todos los hombres que estén ahí, para empezar a formar una nueva generación. Así recuerda a Rosita lo que era el Día Naranja, pero fue mucho más crítica la experiencia de Rosita, que acabó con su matrimonio. Hemos hecho varias gestiones para obtener una reacción del señor Juan Ángel Collado Pinto, sin éxito, pero continúa en pie nuestra invitación para que reaccione. Espregarroyo, Vicentro 4. Gracias. 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 Gracias.